y yo me pregunto Osvaldo Cabrera no es el utility de los Yankees es una pregunta que nos hacemos todos no entiendo ese afán ahora de los Yankees de estar buscando un jugador polivalente teniéndolo ya en su fila sin embargo las informaciones que manejamos es que G. Urchela está en conversaciones con la gente de los Yankees G. Urchela que el año pasado tuvo una temporada con muy buenos números hasta que se lesionó y esa lesión para muchos es una lesión sumamente delicada porque fue en la parte abdominal en la pelvis y todas esas zonas blandas eso para un jugador de béisbol de su característica es como un poco complicado ahora bien con los angelinos de Amagen él ha probado otra posición que con los Yankees nunca la hizo que fue jugar primera base él es un señor esto natural y un tercera base excepcional lo demostró estando con los Yankees eso lo hace sumamente apetecible en el infil ahora Osvaldo Cabrera la diferencia con Urchela es que puede cubrir la mayoría de las posiciones es ambidiestro ya está probado y es joven y por sobre todas las cosas mucho más económico que Urchela y Ken por eso es que pienso que eso de llevar a Urchela nuevamente al Yankee Stadium suena como un poquito complicadito por el tema del salario Urchela por su jerarquía no va a estar cobrando menos de 3, 4 millones de dólares si tú vas a tener a un Urchela y tú tienes un payroll de más de 300 millones de dólares se te hace complicado conociendo a Cashman en este aspecto económico ya ustedes saben cómo se comporta él sin embargo soy de los que piensa que Urchela sano en los Yankees es un batacazo pero ahí vamos qué vamos a hacer con Gleyber qué vamos a hacer con DJ LeMegio supongamos que llegó Urchela va a jugar la tercera base sería titular si lo colocáramos de titular es una pared comprobada en la tercera base en la segunda base quién va a estar Gleyber DJ o Walperasa si hace el equipo nuevamente entonces vamos a tener un problema tenemos exceso de infil Urchela pudiera cubrir la primera base cuando se descansa Anthony Rizzo en la tercera pudiera estar LeMegio en la segunda Gleyber si no se complica esa situación interna del cuadro pienso que Urchela va a dar muy buenos beneficios aparte de que Urchela batea quizás ahorita más que el mismo LeMegio que viene en caída libre y la gente dirá pero bueno cómo vas a decir ese disparate los números así lo demuestran cuánto estaba bateando Gleyber Urchela al momento de su lesión ahí están los números cuánto batió DJ el año pasado el único que sacó la cara por los Yankees y fue quizás el jugador más constante fue Gleyber sin embargo ya ustedes saben el tema con Gleyber en cualquier momento esa película con Gleyber va a tener un desenlace siempre se los he dicho es el tema de la extensión de su contrato ya eso se ha se ha como se llama se ha discutido en muchísimas ocasiones si los Yankees hubiesen querido tener a a Gleyber hubiesen mostrado un poco más de respeto y le hubieran dado de una vez una extensión por cinco años seis años siete años en fin pero bueno hay a ellos el otro es Tony Ken Tony Ken de los Atléticos de Oakland es un bateador que más que todo es left field y segunda base que son las posiciones donde yo lo he visto jugar más no se pudiera decir que es un utility natural como el caso de de Osvaldo Cabrera que ese es un utility ahora Osvaldo Cabrera en cualquier otro equipo sería titular la posición de Osvaldo donde se le ha visto mucho mucho ha sido el señor esto segunda base perfecto esas dos posiciones si él logra consolidarse en cualquier otro equipo olvídense va a ser titular el bateo siempre va a estar ahí él es ambidiestro y él va a encontrar la forma de hacer contacto y de correr es joven va a aprender día a día así que no sé qué opinan ustedes mi opinión es dejar todo así no contratar a más nadie porque hay exceso de infil está Osvaldo Peraza que también pudiera ser un tercera base y un señor esto y un segunda base o sea entre esos dos jugadores existe la polivalencia y ser utility a estas alturas de la vida es sumamente importante en este béisbol moderno en otro orden de ideas en el día de ayer se produjo un hecho histórico en el marco de la serie del Caribe uno y no rum el segundo para ser exacto en la historia de dicho evento el venezolano Ángel Padrón un relevista que había tenido actuaciones discretas en la liga de béisbol profesional venezolana y que en esta serie del Caribe había relevado en dos ocasiones de forma exitosa pues bien el béisbol siempre da sorpresa y que mejor que unos y no rum para un lanzador que no se lo esperaba ayer ante el diezmado equipo de Nicaragua los tiburones de la guaira consolidaron su primer lugar para ir avanzando al playoff o a la semifinal de la serie del Caribe este no y no rum como cosa curiosa este muchacho apenas un solo boleto estuvo cerca de ser juego perfecto pero bueno no y no rum es no y no rum y la historia siempre va a sonreír a este tipo de lanzadores otro que la historia le debería sonreír con el paso de los años es Clayton Kershaw Clayton Kershaw que es emblema de los doyos de Los Ángeles le dieron un año más si tú me preguntas a mí eso es una falta total de respeto un hombre que va a ser sin equivocación salón de la fama estando en esos avatares de contrato ok está lesionado sí pero cuántas satisfacciones no le ha dado Clayton Kershaw a ese equipo cuando vaya al salón de la fama estas cosas de pronto se olvidarán pero nosotros que somos acuciosos lo diremos en su momento le faltaron el respeto dos veces porque el año pasado fue igual tú puedes tener un cuerpo de abridores x y o z pero Clayton Kershaw es tu has ha sido tu emblema ha sido tu bastión en materia de picheo en los últimos años ahí vamos a poner en pantalla para los que tengan duda una comparación entre un tal Sandy Kufab y el señor Clayton Kershaw saque sus conclusiones el señor Kufab fue salón de la fama ha sido uno de los zurdos más dominantes en la historia del béisbol de las grandes ligas pues Clayton Kershaw tiene mejores números que el señor Sandy Kufab y Sandy Kufab ya ustedes saben lo que representó para el béisbol otro que también le faltaron el respeto el señor Vladimir Guerrero Junior ganó su caso de arbitraje y es que acaso ustedes ponían en duda eso insólito él quería un año de 19 millones de dólares punto 9 y Toronto le ofreció 18.5 tú crees que un equipo que respete a un jugador como el Vladdy joven con un futuro prometedor y que pudiera ser por muchos años la figura y el la cara de los azulejos de Toronto debe ser tratado de esa forma yo no lo creo igual pasa con Arrae que todavía no ha ido a su caso de arbitraje y no me cabe la menor duda de que también lo va a ganar pero ambas relaciones el caso de Vladimir y de Arrae van a estar rotas insólito el caso de Arrae es más insólito porque viene de ser campeón bate seguido en dos divisiones en dos este ligas es impresionante es impresionante el trato que a veces algunos dueños de equipo le dan a sus jugadores eso es un error un error en otro orden de idea el Gary Gary Sánchez consiguió trabajo si poco a poco ha avanzado el Gary consiguió un año y siete millones de dólares con los cerveceros de Milwaukee vamos a ver qué dupla hará con el venezolano Contreras en ese equipo el Gary batea y si demuestra que está todavía ready en materia de bateo le va a dar pelea al venezolano otro Trevor Bauer pidiendo cacao en días pasados en informaciones de varios insiders el señor Trevor Bauer manifestó que él hasta por sueldo mínimo va a jugar en las grandes ligas con cualquier equipo que no le importa el contrato que le den lo que sea es lo que quiere es demostrar de que todavía le queda y es que claro que le queda si Trevor Bauer es un hombre sumamente joven el caso de Trevor Bauer yo lo comparo con el mismo caso de el señor Yaciel Puig que también supuestamente ha mejorado su carácter y su forma de llevar las cosas dentro de un equipo de grandes ligas pues bien ahorita Yaciel está en la serie del Caribe no está bateando mucho pero se ha visto bien sobre todo en la liga de béisbol venezolana que vuelvo y te repito y lo dije no es un indicativo para decir que un jugador está ready y está bien ahora si tú me preguntas en materia de la cabecita si se vio bien y se ve la mejora pero a veces eso llega demasiado tarde y no es suficiente ese es el caso de Yaciel Puig en el caso de Trevor Bauer es otra cosa Trevor Bauer ganó sus casos pendientes Trevor Bauer ya no tiene ningún tipo de complicación de materia judicial sin embargo ya Trevor ha puesto números en la liga de Japón se vio bien y se ha visto bien porque ningún equipo ha contratado a Trevor Bauer con la escasez de buenos lanzadores ustedes creen que es justo de que Bauer esté sin lanzar con esa calidad y ese todavía forma de lanzar y de ser un lanzador que ganó un saiyón recientemente porque tampoco es que Bauer lo ganó hace 10 años no Bauer fue saiyón y Bauer firmó un mega contrato con los doyos de los ángeles equipo que inmediatamente le dio la espalda y se desligó de la persona de Bauer ok ya él pagó y se demostró de que todo fue un invento si todo fue así porque Trevor Bauer no está contratado con un equipo ustedes se imaginan Trevor Bauer mendigando un puesto en cualquier rotación de los 30 equipos de grandes ligas fin de mundo 700 mil dólares que tú se lo puedes dar a cualquier pelotero se lo vas a negar a un lanzador que de pronto y te puede ganar como mínimo 10 juegos en la temporada por ese precio pienso que con Bauer están cometiendo una injusticia una injusticia para cerrar el señor José Altuve y aquí me detengo la primera pregunta que yo le hago a todos ustedes el contrato de José Altuve que recientemente le acaba de dar su único equipo en el cual él ha jugado que los astros de Houston por 125 millones de dólares y 5 años ustedes creen que ese contrato es justo es merecido para este jugador si su respuesta por mezquindad porque usted odia Altuve porque usted es fanático de los yanquis x y o z es no revísese tiene que revisarse estamos hablando de un salón de la fama si si José Altuve si los descerebrados de los que votan en el salón de la fama votan como debe ser y no están con esas estupideces de pasar factura por lo que ustedes ya saben Altuve no tendrá problemas en ser un salón de la fama Altuve a diferencia de otros jugadores que le dieron un una extensión de un contrato a una edad más o menos como la de Altuve si estamos hablando de Miguel Cabrera pero es que Miguel Cabrera no puso números después que firmó esa extensión si pero cuánto representó Miguel Cabrera para los Tigres de Detroit en materia de marketing y de dinero o es que acaso ustedes creen que el béisbol no es un negocio claro que es un negocio los dueños están para ganar Miguel Cabrera le brindó satisfacción tanto a la fanaticada como a los propietarios en materia económica no puso números ok no puso números pero donde hizo sus mejores estadísticas cuál es el la foto que va a aparecer dentro de 5 6 10 años los i en el estadio de Detroit sus i3000 sus honronquillos 500 todos los actos todas las despedidas que se le hicieron a Cabrera es en Detroit y ese es el que va a aparecer en la foto pues lo mismo va a pasar con Altuve Altuve que es una especie en extinción porque es un emblema de un equipo un jugador que toda su vida va a estar en una misma organización un David Concepción ¿verdad? un Aaron George ¿no? ¿qué pasaría si Altuve llega a los 3000 que lo puede hacer porque le quedan 5 años Altuve joven todavía y Altuve ha demostrado de que va a ser un jugador duradero porque ese jugador que aguantó el chaparrón en el caso de las famosas robo de señas que aguantó los pelotazos que aguantó los abucheos que se mantuvo estoicamente en cada momento que le tocó vivir en cada estadio ese es el premio esa es la lealtad hacia un equipo y el agradecimiento de los astros de Yusto hacia Altuve que no quepa la menor duda Altuve será cuando se retire el mayor referente de ese equipo a la altura de un Grey Billo incluso mejor que Billo que no quepa la menor duda Altuve se merece cada dólar que le dieron porque es una estrella un jugador con ese tamaño un jugador que no tiene las condiciones mínimas para ser pelotero de grandes ligas con los estándares de ahora un jugador que casi no firma un jugador que le dieron una miseria de bono y mire hasta donde ha llegado ese es un ejemplo de superación Altuve es un ejemplo para todos y que no me vengan con ese estigma de que es un tramposo nada más lejos de la realidad ese es un señor jugador y lo que pasó en Yusto no es culpa 100% de él fue protagonista sí pero muchos se fueron y dejaron como dicen en Venezuela el pelero dejaron el barco verdad Correa verdad Justin Berlander verdad Gary Cole todos esos jugadores que estuvieron para ese tan sonado caso ahora se lava las manos y el único que asumió y que aguantó hasta hoy el chaparrón se llama José Altuve reivindico la imagen de Altuve saludos chao y que viva el béisbol nos vemos en el próximo video cuídense mucho el béisbol el béisbol el béisbol el béisbol Gracias.